¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a ganarlo! ¡Dale, David! ¡Vamoooos! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Luca la espalda! ¡Si falta! ¡Si falta! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Talete! ¡Taquilo! ¡No gira! ¡Guarda la espalda! ¡Va el best! ¡Paje! ¡Liz! ¡Tranquilzalo! ¡Eso! ¡Lla bolsa es Jordana! ¡Saca media! ¡Jordane, le va tirando! Se viene Líaz en profundidad, la bala estando para Rodríguez. Y viene la defensa parte del presidente. Va poniendo Targueta con Caval y la bolsa al punto. Ganaba el final, la medía. La bolsa viene atrás. Ponía en centro, se queda la bolsa, le va quedando en defensa. Jerez Mollita, punto hacia arriba. El rechazo al número 10, la va a luchar Leo Vélez. La ganaba ante Cervas. La gana. Es Lucas Olínguez. ¡Con la espalda de la Pérez! León de la marca de Bárbara y de él es jugador Pereira León de la marca 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 Trabajando El placer de Bárbara El Atlético de Bordolín ahora aparece León de la marca Para Molina secretive la whoever dejando Lucas蘆th No se le edó queema deanki El Nr.3 Jordán Le va tirando la bocha a los jugadores Se pelan Se pelan acquired para el makers ¡Ahora, ahí va! ¡Ven! ¡Abajo! 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 ¡Si falta! ¡Si falta! ¡La porra! ¡En cuello! ¡Rechaza! ¡El jugador Erban! ¡Me va quedando Jordán en la mitad de la cancha! ¡Se ha hecho el izquierdo! ¡Tenido! ¡Tiene descontrol el ruido! ¡Que termina el primer tiempo! ¡En 3 cortos de cancha! ¡Tiro libre para Independiente! ¡Con la 10 en la espalda le va a entrar Jeremías Molina! ¡Lo veo en el segundo palo! ¡Tarriqueta lo tengo en el punto penal! ¡Buscándolo a Lucas Drueta! ¡También está Luqueta Cuellos! ¡Ahí lo vas que! ¡Si Alonso pierde la marca! ¡Dale! ¡Cuál! ¡Le va a buscar Leo Vélez! ¡El árbitro Ibáñez que advierte en el área! ¡Dice yo cobre! ¡Cobre maestro! ¡Para que advierte! ¡A ver! ¡Ahí tío libre! ¡Le va a pegar Molina! ¡Le va a acariciar con su pierna diestra! ¡Le va a poner en el área! ¡Viene el centro de Molina! ¡Lindo centro! ¡Va por el arquero Rodríguez que contiene! ¡El número uno Juan Tuzo! ¡Venera arriba! ¡Lo busca Herrera que no puede dominar la pelota de izquierda! ¡Oliva! ¡Oliva con Vélez! ¡Oliva con Vélez! ¡Venera que se tiene que hacer el cargo de la pelota en Independiente! ¡Va jugando Vélez sobre esa pelota de izquierda! ¡Venera que no! Jeremías Molina Jeremías! ¡Venera! ¡Venera Canaria Drueta! ¡Se la va a acomodar Juan! Bueno con la chance para Independiente que tendrá por delante con ese tiro libre desde la izquierda cerca del arco 25 metros aproximadamente ¡Lasco! ¡Carmen! ¡Carmen! El número 10 que le muestra Leandro Vélez ¡Lasco! 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 Otoque demostró que tiene una buena pegada Gran reacción también el arquero deBR dere led para sacar la pelota ¡Lasco! Segundo palo saco C 사OP! Y le va a quedar Jeremías Molina nuevamente Viene Molina ¡Lasco! que la desviaba Se va aoder Paredes 'll ¡Lasco! ¡Lasco! stamina Dés Built Le va quedando la bolsa a Herbas La deja para Cuello No podía Cuello, rechazaba Colini tiene mucha personalidad Le va quedando Le rechaza hacia delante el jugador Pereira Le va quedando a Díaz Díaz la dejaba hacia el área Se viene el rojo en tres cuartos de cancha 37 minutos y medio Para 32 años Le va a pegar Leo Vélez Lo veo A Tarreguesa, tengo 1, 2, 3, 4 hombres de Independiente En ataque viene el centro, arriba, afuera del área Lo mete Leo Vélez La va rechazando Le va quedando ahora a Camaño No ha salido el rato que no lo nombraba Camaño Le va quedando a Gómez Gómez, pum, hacia arriba va rechazando No hay que estar más Independiente Le va quedando hacia atrás La cara va a salvo, jugando con Báquez Báquez Le va quedando a Leo Vélez Sobre el costado derecha y la tiene para él Lo busca Bien, bien La restricción del jugador de Independiente Aparentemente contra el número 5 Mildon Gómez Nombre de Medea Contra el jugador de Independiente Sin embargo, el árbitro de la vida La coba con Luciano Rodríguez Se va tocando con base Melea ahora con el segundo calabazal hacia delante con Luciano Rodríguez El número 16, juega su la cobertura de manera para afuerta ¡Ey! 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 Díaz lejera, número 9, pero con Lidane intentaba con Rodríguez estaba adelantado ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Va a los balones! ¡No te amuntas! Milton, la cosa hacia arriba, buscó de la suelta. Le quedaba incómoda la pelota a Lucas. La va rechazando ahora éste. ¡Pumba! ¡Viva el fútbol! ¡La mitad de la canta! ¡Ey! ¡Cantado! Ahora, ahí el jugador Herrero la va painando... ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La recupera de vera a otro día porque la rechazan hacia arriba. ¡Pumba! La va tirando. ¡Sequel Guzmán le va quedando! Ah, cuesta, cuesta la cambia por el sector de la derecha Cuando vamos a centrar, por supuesto, en los minutos finales de esta primera etapa está ganando el revistido Sodor Sancelon 40 en la primera etapa de Nicolás Estela me cuenta que suplentes vienen de San Cristi Bordolini en el lanzo ¡Colí! 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 Muy bien, en un ratito me cuenta cuando estamos a punto de finalizar y la primera etapa y fue en la marca alentro, 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 alentro alentro, alentro, alentro alentro, alentro, alentro el cual Nico, el 16 que entró muy conectado, muy bien el compañero va a dar mecha a Nicolás es un paso hacia arriba la Luleta, no podía ahora y la va ganando ¡Déos de Danza! ¡Por el 8! Dale Pipo, no recibe. Pipo, no recibe. ¡A vencer, Daris! ¡Pas foro, Daris! ¡Aranco! ¡Aquedera, no lo hicieron! ¡Por la primera etapa que nos va a pegar algo más! ¡No! ¡¿Qué te dije, Daris?! ¡¿Qué te dije?! ¡No, no, no! ¡Dis triste! La primera etapa de la primera etapa Vamos a pegar el gol ¡Qué te dije, David! ¡Qué te dije! ¡El rojo! ¡La pelota interna! ¡Nada al campeón para Juan Cruz Rodríguez! La pelota se coló ¡Donde sea que las arañas! ¡A la aguda derecha del ángel! ¡A la aguda derecha del ángel! ¡A la aguda derecha! ¡Y ahora independiente tiene uno! ¡La vicina Riedos y el rojo! ¡Y se va con la libertadita! ¡El corazón de independiente! ¡El capitán Ezequiel Guzmán! ¡Fantástica ejecución de tiro libre! ¡Es de la derecha al palo del arquero! ¡Sendido con roja! ¡Sendido independiente! ¡Sendido independiente! ¡Sendido independiente! ¡Sendido! 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 ¡Buenas! ¡Sendido conjunto rojo! ¡Para que ahora tenga la afgancha! ¡Pensamos de dar el segundo tiempo! Minuto 44, Iguajacán, Guzmán no puede rechazar la hora El autor del gol, golazo de independiente ¡Si viene sobre el costado del segundo gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Messi! ¡Para, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No, boludo. ¡Está saliendo Gómez! Aquí todavía no finaliza los primeros 45 minutos. ¡47, tenemos! ¡Use es la primera etapa! ¡Vaya, Nico! ¡Vaya, Nico! ¡Vaya! ¡Gol! 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 ¡Gol!